Hoy les enseñaré a hacerlo Vamos a esta puerta Ahora tenemos que dar 5 vueltas en la estatua No importa si se caen o se caen al agua No importa si se caen al agua No importa si se caen al agua No importa si es que se que se caen al agua Ahora miramos la estatua. Ahora miramos la estatua. Vamos y entramos de nuevo al castillo. Vamos y entramos de nuevo. Ahora miramos los sonidos para que vean que es... Ya se acabó el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ...